Y... ¿Qué pasa chavalis? Eh... Hola Eh... Y... ¿Qué traigo una caja? Traigo una caja, traigo una caja Anita, traigo una caja, traigo una caja pa' mi Es mía, es mía hombre ya ¿Pone algo? Aquí a este lado, ¿qué pone? No, pues no sé No, así No quiero esto Pues yo pa' mi, lo abro ¿Qué lo abre Anita? ¿Por qué? No lo sé Dispute ¿Por qué lo abres tú? Porque quiero y puedo Ojo a cuando lo vea, eh? Ahora, cuando lo abra por la mitad Ojo Ojo a la cara de Anita, eh? Está todo emocionada ya Solo hay una No, eso se hace así, mira Se hace... Se hace... ¡Tac! Que lo ven en el título, pero... ¡Hala, mola Marco! Viene... Viene... Un 69 ¡Qué fuerte! Viene el ácido en 69 ¡Qué fuerte! Anita, ¿qué es eso? ¡Ceno! Es decir... Que ha llegado... Muy pronto, ¿vale? Pero yo quiero otra ¡Quita hambre! ¡Es mato, mato! El mío es el del futuro El mío es malo más El mío es malo más Pues eso Tenemos a... A Zeno El tuyo tiene como... Falla... No, el mío falla un poco ahí la pintura No, no No Gracias No le notas ahí como... Un pequeño puntito Tenemos a Zeno Sama Funko Pop Anita ya lo está abriendo, ¿vale? Tenemos a Zeno Mira, Zen ¡Oh! 362 Anita ya es feliz Es como... Yo... Eso es el que quiero que se quitará Pero tiene problemas... De cabezón De cabezón ¡Uff! ¡Uff! Que... Mira a Zeno O sea... Mira... Que... Cosa más... Los diminutos... Nadie sabe dónde están... Pequeños seres bondadosos... ¡Ah! Es mazo pequeño... Está hecho más o menos a... A tamaño... Pequeños seres bondadosos... Tenemos dos... El del futuro... El del presente... Una review más rápida... O sea... Más pim pam... Toma la casita... Si quieres meter 20 minutos... Es un cabezón... ¡Hasta luego, Lucas! No... 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 Pero es mío... No... Seanme caro... Pero uno es para solterar... Sí, hombre... Eh... Supuestamente era exclusiva... De cierta zona, no sé si es fallo de pintura, tiene una pequeña mancha, es que está más lecesa también un poco la cabeza, como veis, en su misma línea, ahí está, te acechas y aparece a tu lado, mira, echas. O sea, es súper, es money, es money, me recuerda a la forma de la fuco, de la ropa, me recuerda a tipo el muñeco de, o sea, el cubo de plástico de la playa, tío. ¿En serio? ¿Tanta historia para esto? Es mazocuchi, va a ir al lado de Bruno. Ya sé, pero... Entre los dos grupos. Pero, ¿qué es mío? ¡Qué es mío! ¿Te lo has pagado? Sí. ¿Con qué tarjeta? Con la mía. Sí, ya, hombre. He de decir que las he comprado en PopCulture y me las han enviado sin mandarme un aviso de que estaban enviadas, o no lo he visto, ¿vale? Salían en junio y estamos a día 4. Pues en julio sale. Oye, pero si ha salido el día 1 viernes y de Australia a España han llegado en 3 días, ole tú. O me lo enviaron cuando me lo cobraron, que dije, estos cabrones ya me lo han cobrado y no me lo han enviado. ¿Qué puede ser? ¿Sacamos el otro? Para poner a los dos. Futuro y pasado. No, presente y futuro. Esto es X-Men. Hola, amigui. Hola, amigui. Amigui. Oye, mira, tenemos dos cenos, como en la serie, ¿no? ¿Los voy a poner tal cual ahí atrás, los dos? No. Hombre, los cenos son dos. Unos son míos, compran de otros. Que no voy a tirar la caza. A mí no me tiré en la caja, que esta es exclusiva, ¿eh? Esta es exclusiva, la pongo en eBay y me forro, ¿eh? Que es exclusivo, ¿eh? A ver quién es capaz de... O sea, tengo el poder del universo en mis manos. De la existencia. Eh, no, cenití, cenot, cenití, cenot, cenot. Y poco más, chavales. Aquí lo tenéis. Cenos amos. Un copop. Ya está. Ya está. Ya la tenemos. No sé si en un futuro la podremos adquirir en corte inglés, game y esas cosas. No lo sé. Igual sí. Mira, este se apoya mejor. Este se apoya mejor. Ya es que el mío es el de las taras. Mira, los dos tenis con Goku para que veáis el... Mira a los, 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 mira a los que no. La mitad dice que... Te vendo uno, 40 euros. No, tampoco, por qué, por tuya. Igual ya no te llegan. Bueno, chavales, ahí os dejo a Zenit y Sama un copop. Una Zama. Que no se acerco mucho a ver si le van a ver esto. No, no tiene miedo. El del pasado y el de... O sea... El del presente y el del futuro, ¿vale? Los dos coleris. Una más para la colección. Maldito día, que alguien me regaló una. Mi madre. Bueno, en verdad que leyó la primera, pero creo que hoy se nos cuenta. Tron. Mi madre. Tron. Un bendito día. Una brici. ¿Y algo que decir? ¡Hasta luego! O sea, le hará el en Super. A la noche nos vemos en el directo de Dragon Ball Super, ¿vale? Viendo Dragon Ball Super en directo en este canal. Venga, un like, un like, un like o se nos destruye. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!